Ok, bueno, continuamos por acá ya desde lo menos bueno, la hora de almorzar. Y aquí está Griselda, justo limpiando una cequillita. Estas no son suyas, verdad? No. Ahorita las tienen prestar. Por los días no tienen ustedes. Solo una tenemos. ¿Una? Si. Y son cuatro. Somos cuatro. Para comer, ¿cómo lo hacemos? Así en la pasamana. Así en la pasamana. ¿Y esto de aquí? Sí. Mira este hasta que se cae. Ajá, ve que al nene lo ponemos en la silla buena que tenemos y nosotros aquí. Y la nena en el medio. Ajá. Y aquel al final se cayó. Ah, sí, se cayó porque lo decimos botar porque es peligroso. Se cae el nene. ¿Quieres agua? Este está igual, mira. Esta ya está por caer. Venga, ve. Tienen que tener cuidado con el nene, que está bien vencido. Para aquel lado, ve. Ajá, para que está vencida, ve. Sí, toma agua. Ve. Se ven allá, ve. Ve. Es peligroso, le cae. Ve nada. Ve nada. Ve, ¿cómo se hace? Hay que tener cuidado. Ahí les dio. ¿Verdad? Aquí estábamos viendo las papas. ¿Dónde las prestó? Ahí en el vecino. Lo bueno es que se las prestan. Vaya que les hacen favor, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como ellos les hacen favor y también ellos. Sí, pues también. Yo les hago favor a ellos, pueden lavar ropa. Ajá. Y así. ¿Esto ya prestaron las sillas? Sí. Sí. Nosotros solo una tenemos. ¿Solo la verde? Sí, solo una. Esa también me lo prestaron. Esa es el prestado a la que tenemos. Vamos a ver cuál es la que ustedes tienen. ¿Una es? Y una mocha. Es que no tengo riqueza. Yo de una vez lo digo. Ya soy humilde. No tengo más riqueza. Gracias. ¿Y ahora dónde compran tortillas? Pues me van a comprar porque si no, ¿qué vas a comer? Mira, esta es la única silla buena que tenemos. Esa es la que usa el nene. Esta es la única buena que tenemos. Es la única que tenemos. Es la única. Ahora las otras están ya. Más que tal pues. Solo pedacitos. Sí pues. Qué bueno que ahí tienes presto. Bueno, entonces vamos. Llegó la hora de comer. Vamos a ver. Por aquí están las chicas ya sirviendo. Acá está el miki. Sirviendo. Sirviendo. Ya hay un platillo acá. Vamos a enfocarlo. Ah, qué rico. Sarmita asada. Vamos a ir a ver aquí a las chicas. Hicimos carne porque hay. ¿Qué manda? Ahí está la otra. Ay, esta es la mitad de una silla. Esta es una silla moderna. Pero lo importante es que tiene las patas. Porque si no, no se parara. Ah, sí. Es mejor que se le caiga lo de alrededor. Que las patas. Porque ya de ahí no se paran. Sí. Acá también. Aquí estamos sirviendo chiquitos para los niños. Y grandes para los grandes. Para los grandes. Vamos a ir a ver ahí a quién está. No sé cuál es para la mesa. Entonces nos va. Ahí está sirviendo Marta. Aquí está Marta entonces. Está muy bien para la tortilla. Sí, yo estoy sirviendo aquí la de ella. Está poniendo la carne. La carne. Salita. Y pues siempre gracias a la persona. ¿Verdad? Sí. Que les envió aquí a ella. Que se contactó con Daire. Y como había dicho el suscriptor. Claro, envió en el mensaje. ¿Verdad? Que él solo quiere una amistad con Listerna. Que la aprecia mucho. No vayan a pensar en el esposo de Listerna. Que quiere otra cosa. Nada que ver con eso. Es cierto. Es cierto. Sí. Gracias ahí a Guanajuato también. Porque ya ve desde que. Venimos acá a preparar el almuerzo. Y también nosotros vamos a comer. Sí. Es cierto que hasta nosotros logramos un poquito ahí. Un poquito, bastante. Un poquito, bastante. Sí. Y no se puede cortar esto. Pásenme un cuchillo, amor. ¿Dónde está? Y entonces aquí tengo el sentillo y se lo vamos a entregar para que. ¿Sí puedes? Para que así quedemos claros. Ajá. Ahí en la. Antes de comer, ¿verdad? Sí. Antes de comer para que. Ella lo guarde también y pueda comprar otras cositas. ¿Fueron qué? Cuarenta y cinco que sales que. Todavía hay. Le quedaron. Ajá. ¿Le puede servir en algo? Sí. Vale. Mira, a ver. Aquí están comiendo los niños. Vaya. Ahí está su comida, nena. No, esa no. Aquí está de ella. Ah, ese es el de ella. Déjale a ellos primero que cómete. Ya tienen hambrito. Ahí mire cómo le huele el ojo a los. El nenito. Yo creo que más los frijoles que la carne. La carne no se la come. ¿Cómo que no? Ah, bien dije. Le voy a lavar sus manitos. Vaya. Vaya. ¿Ya trajiste la tortilla? Ya trajiste la tortilla. Vaya, este. Digo que si jalamos la mesa para acá. Ahí hay uno. Vea usted cuál pedazo. Escucho. Pues no sé cuál es el mío. Lo voy a poner a elegir. Va. Hay que elegir. Vamos a ver. Uno. La riselta. Nosotros somos cuatro. Yo creo que ya están. Aquí está su vuelta. Su cambio. Ocho. Ah, vaya. Ah, sí, sí. Es de la... Sí. Ah, yo aquí traigo el... ¿Quién me dio? Ah, usted le dio 10. Ajá. Está rico. Coma mami. Ahí. 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 Es. Bueno. Entonces estamos acá. Entonces, ¿verdad? Si quieren, chicas, se acomodan así. Sí, muy bien. ¿Verdad? Yo diría si jalamos un poco la mesa para acá. Para allá está Luchi. Para que sentarnos alrededor. Ya. Si quieren, la maniamos. Ok. Con cuidado, que ahí está el... El agua. Ay, esta calidad. Bueno, doña Griselda, a comer. Vamos a comer. Llegó la hora. La hora más feliz es comer. No, va a ser feliz comer. Ahí sí que también. Vaya, gracias. Aprovechando, gracias también a las chicas por... La del nene también. De nada, don Wilina. Este, antes de que ponga Griselda, le voy a hacer la entrega de los restantes. Ah, ok. De los restantes. Ajá. Del resto. Sí, del resto. Vamos a gastar. Cuentas, cabales, amistad y larga. Ajá. Este, 55. ¿Y si lo juntamos por ahí mejor? Acá está, mira, para que usted, este... Puede comprar algo. Gracias a Guanajuato. ¿Usted llama la persona? Guanajuato. El nombre no lo puedo decir. Solo por Guanajuato. Ajá. Solo me dijo que lo mencionara así. El quejucho quiere decir el nombre. Sí. Como que vaya, pues. Ya me da el nombre. Tranquila. 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 Bueno, entonces, doña Griselda, ¿qué le va a decir a esa persona? Ah, de Guanajuato. Guanajuato. Desde Guanajuato. Me... Me cuesta de Dios. Me cuesta de Dios. No, ahorita. No se cuesta. Y que Dios me lo bendiga ahí, don Guanajuato. Es el amigo de Guanajuato ese. Ah, el amigo de Guanajuato. Ajá. Que Dios me lo guarde. Ah, vaya esta, muchacha. Que Dios, que lo multiplique a él en grande, va. Por esta gran bendición que me dio, va. Que son unos deliciosos alimentos que él me ha brindado. Y yo le agradezco muchísimo. Que Dios me los bendiga. Que Dios le quiera que anden. Diosito me los ama. Así es. Que Dios les envíe ángeles que los protejan en toda cosa mala. Que Diosito ahí siempre ande con ellos. Siempre confiamos en un Padre que existe, que él no está muerto. Que él vive y permanece para siempre. Él siempre está aquí con nosotros y siempre anda con nosotros afuera. Así es. Bendiciones. Gracias. Muy bien. Y Jucho, ¿qué le va a decir a él? Al amigo. Al amigo. Yo lo que le... Pues muchísimas gracias, va, por esa... Por esos sagrados alimentos que él nos mandó, fue que... Yo sé que nosotros no se van a poder pagar, pero Dios se lo va a multiplicar a él en grande. ¿Qué le falta de tía, ma? Ajá y. ¿Qué le falta de tía, ma? Yo no me molesto, va, que... El mío, el de la alberta. Yo no me molesto que... Cuántas de Jucho. Cuántas de Jucho, ya le di. Ahí está. Yo soy un hombre que... No vas de Nene. Que no me gustan los problemas. Yo no... No soy... Soy celoso también. El Nene, ya tiene. Sí, pues, ¿ya? Ya. Más que todo sabes lo que tienes en tu casa. Sí, como ahí le digo, va, que hay hombres que hacen problemón con la mujer, pues, que esto y eso. No, yo le digo, yo estoy apartado de los problemas, pues muchísimas gracias a la persona de Guanajuato, que nos regaló los benditos alimentos y que le regaló el ramo de flores a ella. Pues yo estoy muy contento, porque sería enojado, porque él tal vez va a pensar que yo estoy enojado, que me sentí mal, que él mandó la roja, no. ¿Estás tranquilo? Estoy tranquilo, porque le digo a que no nos están quitando nada, ni nos están pegando. Al contrario, están hablando bien de ella, y por eso es, y como escuchaste, es que hay que dar el favor de leerte los videos acá también. Sí, porque como le digo a que tal vez, tal vez esa persona se imaginó que hoy va a ser un gran problema, no. A mí no me gustan los problemas. Muy bien, Gucho. Entonces, pues, vamos a comer, va. ¿Te vas a sentar allá o acá? Si quieres, acabe. No, si quieres, yo aquí voy a, me voy a sentar. ¿Cómo sientes usted ahí? Que ahí cabías, ahí cabemos, mira que hay una silla. ¿Allá está, señora? Ajá. ¿Allá está, sí? Ajá. Aquí hay, aquí están las tortillas. Bueno, le voy a pasar más. Me voy a pasar yo por este lado, papá. ¿Ahí es la silla? ¿Ahí hay una silla allá? ¿A qué? Pero a lo mejor voy a comer aquí. ¿Qué te quieres ir? Se lleva a su silla. Para gritar, va a todos sus hombres. Echale leña al fuego. ¿Qué le da pena? ¿Por qué le da pena? Si todos comemos con la boca. Hay que comer tranquilo, va. ¿Le da pena o no le da pena? Ahí, hay para la cena también. Ah, les va a quedar que bueno. ¿Te vieron? Gracias. ¿Qué bendición? ¿Qué bendición de papá Jesús? Que Dios me lo bendiga a personas de Guanajuato. Nosotros no nos esperábamos estos arados alimentos. ¿Sorpresa? Es como sorpresa. Sí, es cierto. Que Dios me lo bendiga a él. En su trabajo. Ok. Y también a ustedes por venir a apoyar aquí. De nada. De nada. De nada. Nosotros con mucho gusto y gracias a Griselda que también siempre nos recibe, va. Sí. Como le digo, va, que sean ustedes que ven, bienvenidos, va. Que no hay ningún inconveniente aquí con nosotros. Y ahí, que Dios aguarde también a Romario, va. Que Dios me lo guarde y me lo proteja. Gracias a él y a ustedes. Han venido aquí estos, estos sagrados alimentos. Que Dios me los bendiga. Ok. Y a la buena persona. Muy bien, chicos, de todos provecho y vamos a enfocar aquí al colochito que está con lejos. La carne no le hace caso con los frijoles, hasta en la mano los tiene. Los frijoles se le gustan. Se le gustan los frijoles. Bueno, todas, hasta una próxima. Adiós. Y terminamos. Bye.